Rafa Gol Con la jugada del partido Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, 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 gol Rafa Gol Rafa Gol Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas En sus hogares A esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes El super debate El programa diferente a todos en radio y televisión En radio originamos Este mismo debate De lunes a viernes de 12 del día 3 de la tarde Tres horas de pura candela El debate A través de la voz del Río Grande 900 La voz del Río Grande 910 en el AM Y también Estamos a través de Canela Canela Estéreo 87.9 en el FM Y a través de todas las redes sociales A esta hora también nos pueden ver A través de Facebook Live Y de YouTube Y nuestra página www.rafaol.com Se juega a esta hora el partido Entre el Medellín Y el Unión Magdalena En el Atanasio El partido va 0-0 Tuvimos que abandonar rápidamente el Atanasio Para poder estar acá Pero ya se jugaron partidos Hoy, hoy, hoy El Atlético Nacional Cayó 1-0 Aquí están los resultados Vean El Águilas de Río Negro Derrotó a Nacional 1-0 Gol de penal De Cristian Camilo Marrugo En Medellín Empata 0-0 a esta hora Y Patriota Mañana recibe Al Envigado Fútbol Club Son los equipos nuestros Más adelante vamos A dar los resultados De la jornada A la tabla de posiciones Todo, todo con respecto A la jornada Hoy, desde luego Ustedes nos ven Hoy estamos De luto Porque tenemos el corazón Entristecido Nos dolió muchísimo La muerte De Rincón Y aquí estamos Desde luego Haciéndole Y rindiéndole Un homenaje también A Freddy Rincón Un hombre que Dejó Escrito Su nombre En el pabellón De los grandes Freddy Rincón El coloso Del fútbol De Colombia Y del mundo Le rendimos en esta noche Un homenaje Póstumo Y expresamos Nuestra sentida Voz de condolencia A toda su familia En Cali En Buenaventura Y en todos los rincones De la patria Así que A él Va dedicado Nuestro programa Y hacemos Y hacemos Ese reconocimiento A Freddy Rincón Por eso hoy Venimos todos De luto A este programa Porque el fútbol Está de luto No puede Sin embargo Se juega El fútbol Porque la vida Continúa Y es así Precisamente Hay muchísimas Hay muchas Tumbas Muchas tumbas De famosos Y con grandes Epitafios De lo que hay ahí Y de los personajes Que hicieron Historia Y Freddy Rincón Ya tiene un epitafio Que lo cataloga Como el coloso Del fútbol De Colombia Pero hay una tumba Que es muy famosa Pero no por lo que Está escrito ahí Ni por el que está ahí Sino porque Lo dice En Lucas 24 6 No está aquí Sino que ha resucitado Sé el epitafio Que hay No está aquí Ha resucitado Y esta es la esperanza Que nos embarga El corazón A nosotros La esperanza De que aquel Que resucitó Jesucristo Nos puede dar Vida eterna Y hoy Nos resucita Si usted Que está muerto hoy En la droga En el pecado En la maldad Hoy que usted está Muerto Económicamente Quebrado Llegó el momento De la resurrección Su hogar Su vida Esa es la esperanza Que todos tenemos El ángel del Señor Le dijo a María Cuando se presentó En el sepulcro ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive? Y ella Dije Señor ¿Dónde le pusieron? Dijo No, no No está aquí Ha resucitado Los demás Los demás Todos dicen Si están acá Todos los restos De esos famosos Están ahí Y tienen epitafios Pero en la tumba De Jesús No Porque el resucitó Y lo más importante Ahora vive En el corazón De todos los que Le reciben Como su Señor Y Salvador A través del Espíritu Santo Espero que usted Lo reciba En esta noche Bueno mis amigos Ahora sigamos Entre las personas Que me llamen hoy A nuestras líneas telefónicas Que pueden marcar ya 604-232-4604 Y la línea 018-051-5015 Tengo premios hoy Para entregarle Estos balones De Nacional del Medellín Usted participa Y vamos a Entregarle estos balones También Tengo billeteras De puro cuero De Nacional y Medellín De ciervo Marroquinería Piezas de arte Hechas en cuero Vamos a estar entregando Estas billeteras De Nacional y Medellín Para los hinchas Que nos llame Esta noche Y pueden marcar ya Tengo una pregunta La pregunta Para responderla Es muy fácil ¿Con qué número Jugaba Freddy Rincón En la selección Colombia? ¿Y de dónde era Freddy Rincón? ¿De dónde era? ¿Dónde nació Freddy Rincón? Esa es la pregunta Para responder esta noche Bueno y ahora sí Nos vamos a la candela Nos vamos al debate El debate Lo presentamos A esta hora A nombre Del Hotel Dan Carton Amabilidad Y excelencia La vida Es un lujo En el Hotel Dan Carton Es un hotel Cinco estrellas En la ciudad De Medellín El Hotel Dan Carton Así que A todos Los estamos esperando Para nutrir tu mundo Con energía y sabor Toma avena y leche Saborizada Fresco Lanta Encuéntralos En tu Mercolanta Más cercano O almacenes de cadena Colanta Sabe más Sabe a campo Y tenemos una invitación Muy especial Para que visiten Los parques de Confenalco Antioquia En Semana Santa Van a estar abiertos Toda la semana Para que aprovechen Esos días Que tienen A los niños En la casa Y no saben Dónde llevarlo También por el mes De la niñez Habrá actividades especiales En los parques Ingreso Con descuentos Para afiliados A Confenalco ¿Quieres saber más? Llámenos 444-7110 444-7110 De Confenalco ¿Y usted ya llevó El carro, Luciano A la Tecnomecánica? Por supuesto Para recibir atención Y buen servicio ¿Y Gustavo Usted esa moto ¿Qué? Claro La moto ya está Con todo al día En CDA Los esperamos En el CDA De San Juan Ahí está En toda la fachada verde En San Juan Media cuadra Abajo de la 70 No olviden Calle 44 San Juan 6913 CDA San Juan Y aquí están Los teléfonos Para que usted llame Y haga la reserva 604-488793 El fijo Y el celular 312-680-7113 Ciervo Marroquinería Piezas de arte Hechas en cuero Para el día De la secretaria Para el día Del amor Y la amistad Para el día Del padre Para el día De la madre Para navidad Ciervo Marroquinería Piezas de arte Hechas en cuero Bueno Ahora sí Nos vamos al debate Ya está el estadio Que me avisan Y me avisan cuando Tengamos a la voz Porque Está Elkin La voz en directo Va a saludar a la voz ¿Cómo va el partido A esta hora? ¿Cuánto va Elkin? Buenas noches En directo Desde el Atanasio Girardó Hola Don Rafagol Muy buenas noches El saludo cordial Para ustedes Televidentes Internautas Somos Rafagol Radio Televisión e Internet Transmitiendo a esta hora Desde la mejor cabina La del estadio Atanasio Girardó La de Rafagol En todo el centro Estamos ubicados Minuto doce Del segundo tiempo Deportivo Independiente Medellín Sigue empatando Cero por cero Con el equipo Unión Magdalena Que vino con la táctica Murciérago Diez bajo los palos Y un delantero Esperando algún pestañeo De la gente Del conjunto Deportivo Independiente Medellín Para marcar gol Esto es increíble Esto es increíble Lo que estamos viendo En el estadio Atanasio Girardó Un solo equipo En el terreno de juego La figura Del primer tiempo Brian Castrillón Para el segundo tiempo No hubo cambios Ni en el medallo Ni en el equipo Unión Magdalena Pero ya es hora Que este Independiente Medellín pueda marcar Ha generado varias opciones De gol El equipo rojo De Antioquia Pero no ha podido Y me parece Que es injusto El fútbol A esta hora Con un equipo Tan amarrete Como el Unión Magdalena Esperamos eso sí Que rápido se abre El marco A favor de Independiente Medellín Reiteramos Porque lo ha hecho todo Y no ha podido Mire Destaco también A Andrés Ricaurte Quien ha sido El foco De debate Por estos días Ante lo que advirtió El señor Comezaña Que necesita Un poco más De él En el terreno De juego Ricaurte El partido Anterior De la copa De la copa Suramericana Metió El pase Gol Para castellón Y el gol De Independiente Medellín En el último Minuto O suspiro Del partido Y hoy Ha sido un hombre Muy importante Con esos pases De profundidad Pero señores A esta hora No puede Independiente Medellín Ante un rival Escueto Futbolísticamente Hablando Para eso Subió Magdalena Para venir A destruir Aquí en el estadio ¿Qué es lo que está Haciendo futbolísticamente El rival Don Rafa Golinares? Bueno, muy bien Elki Esos equipos Que traen la táctica Murciélago Que debajo del palo Entre otras cosas Esa lata De sardinas Eso hay que buscar Dos abrelatas Uno por una punta Otro por la otra punta Abrirlo Y el centro Y ahí tienen Los que saben Los de los goles Bueno, ahora sí Nos vamos al debate A la polémica Y hoy Pues Freddy Rincón Le narré partidos Con la selección Colombia No estuve en ningún mundial Con Freddy Rincón Pero yo creo que El gol más Fuerte Potente Que me tocó cantar A mí en la vida Paradójicamente No lo hice A través de ningún Medio de comunicación No fue narrando Fue el día De 19 de junio Cuando él metió Ese gol Allá En Alemania Contra Alemania En Italia El partido contra Alemania El gol de Rincón Ese famoso gol De Rincón De Leonel El pibe El bendito El pibe Es de la filtra Entra y hace el gol Me tocó Yo creo que es el gol Que mejor he narrado En mi vida Y no lo hice en radio Pero me tocó Virlo así Esa es la La gran anécdota De Rincón Vamos a A saludar En la mesa De la polémica Del debate A los compañeros Le doy la bienvenida Al hombre Que no tiene pelos En la lengua Va siempre frente Con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos pares Son tres moscas Aquí está Luciano González Se queda Buenas noches Luciano Bienvenido Al debate Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados De la libertad Muchachas Y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Hoy decía Pedro Sarmiento Que siempre Se asocia Rincón Solamente Con ese gol Que hizo En ese mundial Pero que Aparte De ese gol Era una Gran persona Era un gran señor Era un gran compañero Dentro de esa familia Que formó Francisco Pacho Maturana En la selección Colombia De 1990 Y yo creo Que no solamente Es ese gol Los que hizo En Corinthians Donde fue el mejor jugador De la tierra De los tricampeones De los pentacampeones Pentacampeones Del mundo Si señor Oh pentacampeones Del mundo En esa tierra En esa tierra Fue reconocido Como uno De los grandes Y en Brasil Que lo reconozcan A uno En el fútbol Como un grande Es porque es Mucho más Que un grande Y Freddy Rincón Es un ídolo También en Brasil Rechazado Por Sudaca Y por Negro En el Real Madrid Y contaba Algan Por ahí una anécdota Que cuando estaba En Brasil El señor Florentino Pérez Mandó un emisario Para que llevara En el Real Madrid El mejor jugador Que hubiese en Brasil Y le dijeron Aquí lo tuvimos Y lo echamos Por negro Freddy Rincón Es actualmente El mejor hombre De Brasil Que hay en el fútbol De Brasil Un hombre grande Inolvidable Lamentablemente Un mal ha dado Accidente Nos lo quita En una edad Donde todavía Podía aportar Mucho más Donde todavía Podía dar Mucho más Pero La vida Debe continuar Eso sí Freddy Rincón Nunca Podrá Entrar Al cuarto Del olvido De acuerdo Luciano Don Gustavo Buenas noches Bienvenido al debate Hola Don Rafa Gol Le doy gracias A Dios Por todo Pues hombre Freddy Rincón No solamente Era un gran futbolista Era un verdadero atleta Con esa fibra Con ese biotipo Con esa fibra 2B Como diría el míster Y con ese biotipo Era un tipo privilegiado Privilegiado Y por eso Con esa zancada larga Sacaba A cualquier jugador De camino Y hombre Todos nos Centramos En ese gol Que le hizo Alemania Pero Yo también Celebré Arrabiar Ese primer gol Que le hicimos A la Argentina Con el 5-0 Ah Allá hizo dos goles Porque ese fue Un verdadero golazo El que abrió el camino De la victoria Porque yo recuerdo Que hasta el minuto 8 La figura era Oscar Córdoba Sacando ahí Remates De los argentinos Pero después ya Cuando vino ese gol De Freddy Rincón Allá en el 5-0 Aquel 5 de septiembre De 1993 Ya empezó A darle claridad A ese partido En el cual Goleamos Por primera vez A la Argentina En una En una eliminatoria Así que Freddy Rincón Está en el En el ¿Qué? En el sitio De los grandes De los grandes Como un Verdadero Representante Nuestro Y infortunadamente Pues no merecía Morir de esa manera Pero la vida Es así Que se fuera En un accidente Absurdo En las carreteras De Cali Del Valle Bueno ¿Quién era El cuarto hombre? ¿Por qué no aparece El cuarto hombre? Y un quinto Para que hay más Esperamos Que esta semana Empiecen A descifrar Ese enigma De quién Conducía el carro Porque ahora le quieren Echar la culpa a Freddy Y él iba adelante Fala a la derecha ¿Quién iba al timón? Eso lo tenía que Investigar la Fiscalía En la mesa De la polémica Del debate Augusto Velosa El cirujano De comentarios Cirujano Buenas noches Buenas noches Rafa Gol Compañeros televidentes ¿Qué tal? Un placer saludarlos Indudablemente Que llega a engrosar Ese equipo celestial De jugadores De Selección Colombia Como Carepa Gaviria Como Andrés Escobar Por supuesto Como Miguel Calero Como Palomosa Surriaga Y hombre En el Real Madrid Por ejemplo Recordamos Cuando Maturana Como lo dijo Esta semana Maturana Le dice A la gente Del Real Madrid Que el hombre ideal Para reforzar El Real Madrid Es Freddy Rincón Se lo dice a Valdano Y se lo llevan allá El que lo recomienda Es Pacho Maturana Pero hombre Ese es el primer jugador Que sufre realmente El tema del racismo Apenas pudo jugar 21 gol 21 partidos Y hace un gol Y sufrió demasiado Con la presión De la tribuna Y lo otro Lo de Brasil Es que lo quería Y lo dijo en estos días Jaro Lozano Lo quería nacionalizar En Brasil Para representar A ese país La potencia Número uno Del mundo Para reforzar La canarinha Como dicen allá Así pues entonces Que es un tema Imagínense De palabras mayores Que un colombiano Fuera a reforzar Pero solo 13 de titular 13 partidos de titular En los demás Entró por ahí minutos Y hoy hay un tema curioso En el clásico Entre el Deportivo Cali Y el América de Cali Allá en Cali Los dos jugadores Que llevan el número 19 Que era el que vestió Siempre a Freddy Rincón Son los que hacen Los goles del América Y del Deportivo Cali Teo Y Adrián Ramos Algo curioso realmente Que coincidencia Que coincidencia Los dos jugadores Que se colocaron La número 19 Son los que hacen Los goles Para el 1-1 Mi estimado Rafa Bueno Saludos Juan Diego Arroyave También a la mesa De la polémica Del debate Usted también tiene El corazón Arrugadísimo Pero mucho Rafa Buenas noches a todos Un saludo especial Sí bastante Porque conocimos A Freddy Rincón Cuando éramos reporteros Y nos tocó Varias veces Hacerle entrevistas Cuando empezaba En Santa Fe En ese equipo Que mencionaba El técnico Jorge Luis Pinto En el homenaje Que le hacía Al jugador Precisamente Nos tocó Hacer vestuario En esa época Estábamos de reporteros Y entrevistamos Varias veces A Freddy Rincón Siempre amable Un poco corto De palabra al principio Pero después fue Precisamente La madurez Que le da Que da el fútbol Le fue dando Ese plus Para que fuera Soltando Y fuera ya más Asequible Lo que más recordamos Sí, el gol Frente a Alemania En Italia 90 Pero yo creo que De los goles Que más disfrutamos Y personalmente Lo digo Fue ese primer gol Frente a Argentina En el 5 a 0 Los dos goles De Freddy Rincón Frente a Argentina Ese 5 a 0 Tal vez fue De lo que más disfrutamos De él Porque vimos A un Freddy Rincón En una gran dimensión Y donde mostraba Para el mundo Una gran revelación Para el fútbol De todas maneras De verdad Es una pérdida Lamentable Para el fútbol colombiano Es una pérdida De una figura De un ícono De un hombre Que dejó en alto Los colores De nuestro país En materia futbolística Y que siempre Que se hablaba De los referentes De la selección Colombia Muchas veces A veces se ignora No se habla Ni del pie Valderrama Se hablaba De Freddy Rincón De todo lo que hizo Por todo lo que entregó Y por todo lo que hizo Por nuestro país De verdad que sí Pasen la tumba De este gran hombre Y que ojalá Todo se esclarezca Para que el mundo Del fútbol Sepa La verdad De todo lo que ocurrió Con esta estrella Y con este ídolo Que se nos ha ido Freddy Rincón Gracias Juan Diego Esta noche Tenemos invitado acá En la mesa De la polémica Del debate A un hombre Que estuvo también Muy cerca A Freddy Rincón Porque él narró Los mundiales Del 90 94 98 Estuvo Como un hombre Muy allegado A la selección Ayudando espiritualmente A la selección A los jugadores Narró en Caracol En RCN Muy conocido El mundialista Sergio Ramírez Le damos la bienvenida Mundialista Buenas noches Bienvenido al debate Y cuéntenos Su experiencia Con Rincón Al lado de la selección Colombia Gracias Rafa Gómez Y a este esternario De equipo De fútbol Con Juan Diego Con Gustavo Luciano Y Augusto La verdad que Y por supuesto Pues con Con tu presencia De Rincón Es de De obligatorio Tránsito Evidentemente Que Rincón Marcó Una época Extraordinaria En el fútbol Colombiano Hay cosas Que no se conocen Cosas que de pronto El jugador de fútbol Siempre aparece En la prensa Con Cómo jugó Por qué jugó Si jugó mal Jugó bien Pero Hay cosas Detrás De todo esto Que me tocó Como pastor Que fui De Freddy Rincón Y pastor De la selección Colombia Porque esta selección No solamente Usted la veía Ganar La selección Del pibe La selección De Freddy De Leonel La selección Dirigida por Pacho Maturana Y por Borillo Gómez Esta selección Pues evidentemente No solamente Era la calidad Que tenía En el fútbol Sino Que era una selección Que espiritualmente Era muy sólida Y yo era Encargado Con la anuencia De Pacho De Bolillo De esa fortaleza Espiritual Entre otras cosas Pues Claramente Había ahí Muchas dificultades En el caso De Freddy Que tocaba Nivelarlo Y hay una anécdota De un hermano De él Que estuvo En la droga Ignacio Muerto En la droga Completamente Y era Uno de los problemas De él Tenía otros problemas Sentimentales No le fue bien El amor Pero ese problema De Ignacio Porque Ignacio Fue el padre De ellos Freddy fue Huérfano De cinco años Entonces Ignacio Tenía como 16 años Por ahí Me imagino Que vendiendo Allá en Buenaventura Pescado o algo Rebuscaba El dinero Para la comida Y fue su padre E Ignacio Cae en la droga Allá Siendo Freddy Una estrella De fútbol Colombiano Y esto Tenía a Freddy Que no lo dejaba Tranquilo Tanto que Pensaba Decía que no No quería jugar No tenía libertad Para jugar Hicimos un pacto En Asunción Paraguay Un pacto De caballeros De que Yo me traería A Ignacio A Barranquilla Y él se quitaba De la cabeza El problema Sí Freddy estaba en el bar Del hotel Campo de Golf Algo así De Asunción Paraguay A las Dos y media De la mañana Siendo el partido De eliminatoria Ese día La que no iba a jugar Entonces yo lo convencí De que Jugara La compañía De la habitación Oré por él Durmió en el piso Porque ni siquiera La cama En el piso cayó Tenía unos tragos Y Ganó Colombia 1-0 Con gol de Fred Rincón Vinimos a Barranquilla Trajo a Ignacio A Barranquilla Lo tuvo un año En Barranquilla Y salió de la droga Entonces ¿Cómo salió de la droga Ignacio? Sí Salió de la droga Ignacio Ignacio, claro Ahí se forjó Una amistad Bien profunda Una amistad Que él quería Que yo viviera En San Pablo Allá cuando estaba jugando Con Con el Corinthians Pero yo pues Tengo mis negocios Mis cosas aquí en Colombia No podía estar allá Sin embargo Yo pasé por San Pablo Varias veces Cruzando Hacia Buenos Aires Y teníamos Constante comunicación Ahora tenía como Dos, tres años No verlo Pero esa historia De Rincón Un hombre Que hay que conocerlo ¿No? O sea Preocupado por su hermano Previo en partido Eliminatoria Es decir Esa sensibilidad Esa Era un hombre Profundamente espiritual Además Convertido a Dios Es decir De pronto el hombre Tiene situaciones De tentaciones Y cosas Una figura De esta mucho más ¿No? Y No se le puede pedir Una perfección A un hombre Una celebridad De esta naturaleza Rincón Era un hombre Aparte de De ser una figura Un hombre Muy, muy De un corazón Muy especial Es lo que Lo que recuerdo Él ¿Cómo salió Ignacio De la droga? Para que la gente sepa ¿Se puede salir O no de la droga? Claro que sí A Ignacio Lo tuvimos En una finca Que teníamos En Barranquín En la costa Una finca Con varios Drogadictos Desintoxicando Con mucha fruta Especialmente Con la La sandía O la patilla Botando La droga De la sangre Y luego Con 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 Dios ¿No? Con Jesucristo Que definitivamente Es el que puede Con todo eso Él recibió A Cristo En el corazón Él cambió Completamente Lo acabo De ver En Cali Y su vida Fue otra A partir de allí Entonces Freddy resurge Ya Ahí es cuando Él va Cuando gana La copa mundial De clubes Del año 2000 Ahí es cuando Él comienza Esa figuración Importante Porque Ya ese problema Se arregló El Ignacio Es un milagro Impresionante Yo me acabo Acabo de venir De Cali Ayer estuvimos Con En el sepelio Bel Pero todo el mundo Recordaba ese Freddy Y estaba Ignacio Ignacio recordaba Este asunto De la droga Y le agradecía Al hermano Que no obstante Ser una figura Porque otro se olvida Ya se olvida Y se olvidó Agradecía Que su hermano Siendo una figura Se acordase De él De sacarlo De un De un lío De muerte Como es La droga Es un infierno Entonces Freddy Resucita Respira Y que coincidencia Que hoy es día Resurrección O sea Los que parten En Cristo No mueren Y hoy es un día Resurrección Y como decía Augusto 19 Teo Y 19 Adrián Ramos Hacen los goles En el Cali Ayer llovió En Cali Ayer fue un día Taciturno Gris Triste En la ciudad de Cali Pero también Un día De victoria Porque Este hombre Tenía a Cristo En el corazón Sergio Y tenía que tener La palabra sembrada Para haberle mandado El Salmo 91 A sus amigos El mismo día Que hubo El accidente El Salmo 91 Él les mandó El Salmo 91 El que dice El que habita Al abrigo del Altísimo Morará A la sombra De los impotentes Eso no lo hace Cualquiera No Es que Yo siempre digo Dios da una oportunidad Si No somos perfectos Aquí nadie es perfecto Podemos cometer errores Pero Dios te da un espacio Entonces ahí En esos dos días Que estuvo en Estado de Roma Allá no había título No había la Copa Mundial De clubes Allá no había La Selección Colombia El gol de Alemania Con Alemania Nada de eso existía Ahí era él frente a Dios Entonces frente a Dios Él recapitula Yo estoy orando Bastante por él Entonces ahí entiende Porque el hombre espiritual Nunca muere Ni nunca está inactivo Así el exterior Como dice el apóstol Pablo El hombre exterior Se va gastando Ya pero el interior Se fortalece Entonces ese hombre exterior Estaba quebrado Por un accidente De manera definitiva Pero el hombre interior No Entonces ese hombre interior Estaba batallando Por la salvación Internamente Orando Recordando los momentos Que por ejemplo El 5 a 0 El 5 a 0 Yo me tardé Yo transmití ese partido Por Caracol Me tardé Entonces el 5 a 0 Estaba desesperado Porque no había llegado Yo a orar Y Bolillo estaba En un estado de nervio Impresionante Temblando en la habitación Porque habíamos tenido Diga usted 3 mil argentinos Gritando Afuera del hotel Toda la noche Y casi nadie durmió Entonces ese día Me esperó él Con muchas ansias Para orar Y subimos Oramos con todo el grupo En el 5 a 0 Entonces todas esas cosas Que pasaron Las oraciones Que hicimos En todas las eliminatorias Porque yo era el pastor Yo narraba el partido Pero antes del partido Yo tenía Una hora en el hotel Ordenada por Pacho Maturana Para Refrescar al equipo Limpiarlo espiritualmente Luego íbamos al estadio Y tenía 20 minutos En el estadio Y únicamente Ahí no entraba Nadie más Nadie de la prensa Colombiana Solamente yo Por la misericordia de Dios Tenía acceso A ese camarino Y ahí hacíamos Un toque final Orábamos Levantábamos los brazos Adorábamos Y salía del equipo Con todo Esas cosas Yo pienso Que él las recordó En esa cama Del hospital En Banaco En Cali En el momento Que estaba frente A la situación definitiva De cada hombre En esta vida Que frente a A irse de este mundo Y abrazar la causa A ir a un mundo eterno Donde no hay muerte Dice la Biblia No hay llanto No hay dolor No hay sufrimiento Pero El desprendimiento De esta vida duele Deja cosas Familias Entonces Ahí frente a eso Yo pienso que Rincón Meditó Internamente Reflexionó Y alcanzó La salvación Bueno Muchas gracias Sergio Voy a esta pausa Comercial Ya regreso con ustedes Y volvemos A la Tanasio A ver El partido Sigue cero Al cero Medellín Cero Unión De seguida Vamos con Don Elkin A un video en directo Pausa y regresamos Permiso Retornamos al super debate Vamos a la Tanasio Don Elkin Lavó El partido ¿Cómo va? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto falta? Elkin 76 minutos Don Rafa Gol 76 minutos De este compromiso Donde se acaba De salvar el equipo Unión Magdalena Un remate De Jan Pineda Desde la izquierda Mano cambiada El arquero del equipo Visitante Salva la acción De gol A esta hora Medellín no encuentra El camino Me parece que hay un causante Se llama Julio Avelino Comesaña Porque ha sacado Hace más o menos 10-12 minutos A Don Brian Castrillón El hombre que le estaba Haciendo el partido Por los costados A Independiente Medellín Ha sacado a Brian Castrillón Y ha ingresado A Don Juan Manuel Cuesta Me parece que Medellín Ha perdido un poco En la parte ofensiva Reiteramos Por la salida De este jugador El fútbol es injusto Porque sigue llegando Independiente Medellín Pero no ha podido Anotar Algún mérito Debe tener el rival Resguardándose En territorio defensivo La famosa táctica Murciélago 10 hombres en defensa Y no ha podido Este Independiente Medellín Y ya entra en el desespero El equipo rojo De Antioquia Reiteramos Solamente un cambio Ha hecho el equipo rojo Salió Castrillón Ingresó Juan Manuel Cuesta Unió Magdalena Hizo dos cambios Más por tema De quemar tiempo Que otra cosa Que es lo que ha hecho A esta hora El equipo rival Aquí se acerca Independiente Medellín Jean Pineda Con André Ricaurte Ricaurte Importante En el segundo tiempo El cabezazo De Adriana Regui Y el balón sale desviado Cero por cero Minuto 78 A esta hora Entre medallo Y un escueto rival Unió Magdalena Bueno Faltan 12 minutos Mala decisión Entonces Para culminar El primer tiempo Medellín Ya lo demostró Que en el minuto 90 Más 3 Más 4 Hace goles Espero que sí Bueno Hablemos de Nacional Porque hoy Nacional Cayó Frente al equipo De Águilas El equipo De Leonel De Jesús Álvarez Zuleta Le ganó A Nacional Coloceo Gol de penal De Cristian Camilo Marrugo Nacional jugó bien Jugó regular Mal Usted como lo analiza Señor González Peor no puede jugar La peor presentación Que ha hecho este año Y Independiente De que gane Pierda O empate Lo que yo no entiendo Es como gente Que pide A voz en cuello A través de sus Amigotes Oportunidades Y eso ya lo he visto En un montón De jugadores Le dan la oportunidad De un partido Donde pueden demostrar Lo valioso que son Y no lo demuestran Estoy hablando Específicamente De Jason Guzmán Estoy hablando De Palacio Estoy hablando De Fori Gente que Quieren oportunidades Que son de la confianza Del técnico Y no aprovechan Las oportunidades Jugó muy mal Desapacible Displicentemente Jugó tan mal Que allá mucha gente Estaba festejando Ya lo bajaron Del primer puesto El nuevo líder Es Millonarios Porque Millonarios Va a golear a Pereira Pero Las aguas Van todas Por el mismo Cauce Todas Por el mismo Cauce Perdió Millonarios Perdió Tolima Y perdió Nacional Pero el problema De Millonarios Y Nacional No es mi problema Mi problema Es Nacional Que peor Pero jugar peor Hoy pues sí Sería ya la tapa Del congolo Y repito Lamento Profundamente Que muchachos Que piden oportunidades Que hacen mala cara Porque no tienen chico Le dan el chico Le dan la oportunidad Y la tiran Toda por la borda Específicamente Jason Guzmán Que hace rato Que no aparece Como titular Hoy lo fue Y que aportó Nada Y perdió Miserablemente Tampoco aportó Perdió miserablemente Y los viejos Como Harlan Como Perlaza Tampoco tuvieron La capacidad De conducir El equipo Yo lo que no entiendo Es Yo le di simplemente A usted una información Y le dije Si Millonarios Le gana Al Deportivo Pereira Pasaría a ser el líder Y que contestó usted Con ese agrandamiento Ah no Eso es lo mismo Ser primero que octavo Eso no me importa Y ahora está sacando pecho No Porque Nacional Efectivamente El líder Porque perdió Millonarios Y perdió El Deportivo Lima Eso es una falacia Entonces Nacional Dio Papaya Y no la aprovecharon Como Sergio Como decimos En Curramba Tengo la boca Rajada De decir Que No hemos ganado Nada Pero como te vi Tan contento Y con esa alegría Eso es lo que estoy Recordando Vea 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 Aplaudiendo Eso es lo que estoy recordando Para mí Para mí Para mí No es lo mismo Ser primero que octavo Para mí no es lo mismo Ser primero que octavo Es la misma Cuando dijo Es que nosotros estamos enseñados A clasificar hasta de octavo Sí Pero a mí no me gusta No Al menos en mi caso Al menos en mi caso Me gustaría clasificar primero Porque el octavo Está en duda Mira que En el semestre pasado Medellín tenía 25 puntos Y tuvo posibilidad de clasificar Pero no puedes depender De la última fecha Entonces a mí no me gusta Depender de la última fecha Por eso El concepto de Viera Y sé que nos están viendo En Barranquilla Porque ahora que estuvimos En el partido de la Selección Colombia Mucha gente nos abordó Entonces Olvídese que No es lo mismo Ser primero que octavo Ese es un concepto Conformista Bueno Es un concepto real ¿Cuántos equipos han llegado De Colero Y son campeones? ¿Cuántos equipos Han llegado De Colero Y son campeones? Pasto, Tolima ¡Medellín! ¡Medellín con Leonel! Fue campeón Y clasificó a octavo ¿Pues qué están hablando? ¿Qué están hablando? No es bueno ¿Qué están hablando? Que para vos sea bueno O sea malo Es que no estoy hablando De cómo se clasifica Es de clasificar Y el octavo Y el primero Tienen los mismos derechos Pero como te vi tan contento A vos y tus corífeos Haciendo la ola Porque ibas a ser líder Millonarios Eso es lo que quiero recordar Te vi tan feliz Festejando la derrota De Nacional Y el liderato De Millonarios Eso es lo que yo Te quiero recordar Adivinaste mi felicidad ¿Cómo le parece que Estamos transmitiendo En sitios diferentes Por ahora Por las plataformas Que uno puede transmitir Bueno Entonces No lo parece Escucho el concepto De gusto Bueno Estuvimos ahí en Río Negro Rafa Y realmente hay una diferencia Entre el titular y suplente Eso es impajaritable Hay una distancia total Y esos pelados De la treta y un nacional Estoy de acuerdo No aprovechan La posibilidad De demostrarse De consolidarse De decirle Profe mire Yo tengo la posibilidad De ser titular Nada de nada Jugaron muy mal Y en la rueda de prensa Le decía yo Al técnico No solamente la falta De actitud De los jugadores Sino el sistema Me parece que el sistema Un 4-2 radical Donde Valdomero No colaboró Subiendo A ser jugador De dos áreas Se quedó ahí pegado A Alex Mejía No tenía El jugador Harlan Barrera Con quien dialogar Para la creación Del equipo en el medio campo Muy mal jugó El equipo atlético nacional Y justo ganador Un equipo que Lo decía Leonel Hombre Así juego casi todos los partidos Pero hoy están Más concentraditos Y ganamos Pero así juego Todos los partidos Decía Leonel Álvarez No vamos a ver No pues vos le dijiste Que hay una lección Táctico Técnico Estratégica De coberturas De coberturas Que es un manual Para todos los técnicos De coberturas Que Arrigo Saki Que todos los técnicos Vengan a mirar Cual técnico Estratégico Si Nación le facilitó Todo Pero también uno Tiene que analizar El rival viejo No entiende nada No pasa nada Con el equipo de Leonel No pasa nada Le tapó Todos los pases Gol Las facilidades de creación Pues que problema Taparle la creación A Guzmán Lo amarró Que problema Taparle a Guzmán La creación Nacional estuvo nublado Todo el juego Hombre Pero también hay que analizar El rival Lo que quiero decir Hermano Bueno vamos a ver Juan Diego Arroyado No pero es que la óptica De análisis de este partido Es más por el lado de Nacional Porque es que Nacional Es el líder del torneo Y en el juego Demuestra otras cosas Hoy es un Nacional Totalmente desconocido Hoy es un Nacional Que no No mostró Absolutamente nada Un equipo que Que en lo individual Muy poco Y en lo colectivo Ni hablar Jugadores Que piden oportunidad Jugadores que están buscando Figurar en este equipo Y no No aprovecharon No aprovecharon Y creo que ya Es hora de ir mirando Plazos vencidos En algunos jugadores Y uno de ellos Van cabezando lista Se llama Jason Guzmán No estoy de acuerdo Porque hace mucho rato No camina Le dan oportunidad Juega Y no aparece No figura Hay muy poco Lo que figura Y en este Nacional Tiene que ser jugadores De nivel Tiene que tener hoy Tiene que tener presente Y de eso Se contagió El rifle Andrade Mire que con Harlan Con la llegada De Giovanni Moreno Giovanni que ha levantado Su nivel Le tocó al rifle Que venía ahí Como que sí Como que no También arrancar Y unirse A hacer ese tridente Entonces Si los suplentes Tienen su oportunidad Y necesitan O deben mostrar también Que el técnico Los tenga en cuenta Para ese juego Entonces deben mostrar En un partido Como el de hoy Haber demostrado De que estaban Para que el técnico Los tuviera en cuenta No mostraron Absolutamente nada No pasó Absolutamente nada Con este Nacional Hoy No figuró Jugadores Que se esperaba Mucho de ellos Nada Me parece Que se aceleró Lo de Valdomero Perlaza Valdomero Perlaza Viene Viene de muy tarde No es mi jefe Su jefe Acaba de escatificar Lo que usted dijo Con Jason Guzmán No señor No señor No señor No 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 Porque el jefe Ha dicho Él dirá Que Jason Guzmán Es un crack Pues en este momento No está en nivel Para estar En el técnico nacional Y si le muy Pensó Que su jefe Lo iba a apoyar Y no lo hubo apoyo Es muy distinto Que el tipo No está en nivel En este momento A decir que es malo Porque él demostró Que es bueno Claro que Acaso Junior No lo disputó Con Atlético Nacional Acaso no puso Un billetal Por llevárselo Porque es la gran figura De Envigado Entonces puede Que el momento De él no es bueno Figura de Envigado Porque hoy Figura de Envigado No fue No figura de Nacional Por eso el jugador Que no le puede decir Es que ese cuentecito Fulanita Es el de jugador Para Nacional Eso es muy fácil Eso es muy fácil Ese es el jugador Para Nacional Que tal Que alguien diga Algún día El gordo Royave No es comentarista Para Rafa Gol Te gustaría Te gustaría Te gustaría Pues hombre Uno no es dulcecito Para nadie Para mucha gente Y mucha gente Dirá eso Pero poniéndolo En esos términos Yo digo eso Que pensarán Otros pensarán Eso Otros no lo pensarán El 9 de Nacional Al que usted descalifica Todos los días Que pensará Ahora si es importante La familia Es importante Los que están afuera Yo no estoy hablando De familia Es que Jason Ullman Ha demostrado calidad El 9 de Nacional Lleva 3 años Sin demostrar calidad La calidad que tuvo Para hacer los golcitos Que hizo Hace rato Que la perdió Y te recuerdo Que al que vos descalificas Es uno de los goleadores Históricos De Atlético Nacional Que honor Que honor tan berraco Si 90 goles Con eso va a estar Toda la vida 90 goles Con eso va a estar Toda la vida En Atlético Nacional Con los 90 goles Cuando tenga 500 años Y esté gordo Y esté pesado Y no pueda jugar fútbol No pero tiene 90 goles Dejémoslo Y paguémosle salario Y tengámoslo ahí Como reliquia Pero usted viene Mucho jugador Y hoy Nada de nada Y decía Que no le dan oportunidad Que lo tienen olvidado Que era la salvación En ese puesto Del gol Que usted ataca tanto Tomás Ángel ¿Qué pasó con Tomás hoy? Absolutamente Nada Otro que le dieron oportunidad Y no pasó nada En dos minutos Y corrió más Que Ruggeri Blanco En dos minutos Corrió más Que el señor Ruggeri Blanco A Ruggeri le fue mal hoy Como le fue mal A Jason Guzmán Es que fueron muchos Y les dan la oportunidad Y no pasa nada Con ellos Entonces Entonces Hoy Vea Hoy entró Me alegró Que volvió Álvaro Angulo Se entraron a la moña Vanguero Y entró Angulo Entró este muchacho Mantilla Pero desconectado Y mantilla Que no siente la marca Fue allá Se metió en el área Tiró un planchazo Penal Y creo que no Perdió a Nacional Partido Esta pausa Y regresamos con ustedes Permiso Para nutrir tu mundo Con energía y sabor Toma avena y leche Saborizada Frescolanta Encuéntralos En los mercolanta Más cercanos O almacenes de cadena Colanta Sabe más Sabe a campo Bueno Le tenemos Una invitación Muy especial Para que visiten Los parques De Confenacu Antioquia En Semana Santa Van a estar abiertos Toda la semana Para que aprovechen Esos días Que tienen A los niños En casa Y no salen Y no saben A donde llevarlos También Por el mes De la niñez Habrá actividades Especiales En los parques Ingreso con descuento Para afiliados A Confenalco Si quieres saber más Llama a este número 444-7110 444-7110 De Confenalco Antioquia Voy al Atanasio Girardol No termina todavía El partido Medellín Unión Magdalena 0-0 Don Elkin La voz Bueno Bueno Don Rafagol Cinco minutos De adición De este compromiso Entre el conjunto Deportivo Independiente Medellín Y Unión Magdalena Esto es increíble Casi vacunan Al equipo Rojo De Antioquia Minuto 87 La única opción Que ha tenido El rival Que en los últimos Minutos Se ha dedicado Más A quemar Tiempo Hacer teatro Por parte De los jugadores Casi vacunan Al equipo Rojo De Antioquia Una sola opción Del equipo Rival Salvó Luis Hermes Vázquez Estamos en el tiempo De reposición A esta hora Quedan tres minutos Y lo dicho Magdalena Último Del campeonato Le roba A esta hora Un punto Al conjunto Deportivo Independiente Medellín No ha sido Buena noche Y buen día Para los equipos Nuestros Porque Nacional Pierde Ante el 16 Del fútbol Colombiano Y el conjunto Independiente Medellín A esta hora Empata Ante el último Del campeonato Quedan dos minutos Seguiremos informando Señores Y en un momento Tendremos a los hinchas De corazón Bueno muy bien Don Elkin La voy A esta hora Ya tenemos Los resultados De la jornada Parcialmente Aquí están Los resultados Luciano Santa Fe Cero Petrolera Uno Once Caldas Uno Cortulua Cero Ay que bien Nachito Marta Deportes Tolima Cero Deportivo Pasto Uno La equidad Uno Jaguar Cero Junior Dos Bucaramanga Cero Águilas Uno Atlético Nacional Cero Deportivo Pereira Uno Millonario Cero América Uno Deportivo Cali Uno A esta hora Cero Cero Unión Magdalena Independiente Medellín Y Patriotas Envigados Juegan Mañana A las Siete Y Cuarenta De la noche En Tunja Bueno la tabla De posiciones Va Va de la siguiente Manera Los ocho De Colombia Le voy a decir Quienes son los ocho De Colombia Primer lugar Atlético Nacional Con treinta y tres Puntos Segundo Deportes Tolima Con treinta y dos Tercero Millonarios Treinta y dos Luego está Independiente Medellín Con veintiséis Veintisiete Veintisiete con este punto Sí señor Luego está Junior Con veintiséis Once Caldas En la sexta Posición Con veinticuatro También está Atlético Bucaramanga En esa posición Con veinticuatro Octava posición Envigado Con veintitrés Bueno novena A noveno Alianza Petrolera Veintitrés Décimo Equidad Veintidós Luego Santa Fe Veintidós Puesto doce Jaguares Veinte Trece Pereira Diecinueve Catorce América Diecinueve Quince Deportivo Pasto Dieciocho Dieciséis Águilas Doradas Con diez Bueno tenemos La próxima fecha Se jugará De la siguiente Manera A ver Mundialista Eh Se alcanza a ver O no Sí Bucaramanga Contra El Independiente Medellín Y luego viene Nacional Contra Once Caldas Y ahí tenemos Unión Unión Contra Juniors De Barranquilla Clásico De la Costa Y tenemos Ahí Al Deportivo De Pereira Contra Envigado Luego Nacional No Cali Perdón Cali Me confundí Por lo verde Cali Águilas Cali Águilas Doradas Sí Bueno Y siguen Más partidos A ver Jaguares Jaguares Contra América Millonario Recibe A Independiente Santa Fe El clásico Capitalino Alianza Petrolera Juega con Deportes Tolima Cortuloa Con la equidad Deportivo Pasto Compatriotas Bueno Sacamos Sacamos las conclusiones Ya terminó El partido Saquemos las conclusiones De Nacional Frente al equipo De Águilas Peor No se pudo jugar Peor No se pudo jugar Y el resultado Lo dice todo Pero que ni se cree Águilas Que va a ser campeón Ni que Nacional Perdió toda posibilidad Por esta derrota El triunfo Fue merecido Por parte de Águilas Porque el primer tiempo Fue superior En juego Y en llegadas Tuvo tres posibilidades De gol Dos muy claras Que sacó el arquero Aldair Quintana Así que merecido El triunfo Del equipo de Águilas Y en el tema De rotación Le queda una lección Al arquero Herrera No es bueno Rotar Básicamente Medio equipo De a uno Por partido De a uno Ir rotando Ir descansando Ir nivelando Las cargas De desgaste físico Va tomando Algunos conceptos Referentes a jugadores Que estén en nivel Y quienes no Para lo que viene En Atlético Nacional Pero este partido Para el olvido Lo que ha pasado En Río Negro Bueno Y a esta hora La pregunta De Todos Unidos Por Antioquia Es ¿Cuántos? No ¿De dónde era Freddy Rincón Y con qué número Jugaba Freddy Rincón En la Selección Colombia? Esa es la pregunta Y la respuesta La tiene Aquí La respuesta A esta hora La tiene Luis Eduardo López Que es narrador De Winners Por más Bienvenido Luis Celo ¿Y cuál es la respuesta? Don Rafa Con Linares El que primero Me puso a narrar Le mandó un abrazo ¿Sabe cuál es la respuesta? El número 19 Jugaba con el 19 Y de Buenaventura Es bonaverense Un abrazo muy especial Para todos muchachos Saludos Los quiero mucho Rafita Esta sección Se llama Todos Unidos Por Antioquia La pregunta De Don Freddy Rincón Usted y yo Estábamos muy pequeñitos Cuando Freddy Rincón Marcó ese gol De 1990 Yo me abrace Yo me abrace con mi papá Que en el cielo Está como el suyo Me imagino Que ha sido De esos goles Que usted diga Que bueno yo Haber narrado Ese gol también Si La verdad Si Pero ahora Nadie lo hubiera narrado Como lo narraron ellos Vinasco La rompieron La verdad La rompieron Vinasco Perea Jairo Aristizábal Pache Que también lo narró Hay un montón de relatos Víctor Hugo Morales Vi por ahí Hay muy buenos relatos De ese gol Muy buenos Y Don Rafa Golinares El mejor gol De Colombia Rafa Golinares Un abrazo Rapita Eduardo ¿Cómo vas en Bogotá? Excelente Bien Los veo mucho Sí Usted pide un domicilio Y nos ve Así es Cierto Dale cambio a Rafa Gol Y a los muchachos Señores y señores Con ustedes Don Rafa Gol Linares Bueno muchas gracias Luis Eduardo López Y vamos con números Del 1 al 181 Luciano 40 El número 40 Para Alba Vélez Vive en San José Cuatro personas ven El programa Dos hombres Dos mujeres La respuesta Jugó con el número 19 Y Buenaventura La respuesta es correcta Gustavo El número 19 Con el que jugaba El Coloso De Buenaventura Fabio Duque Vive en el barrio San Antonio De Prado Dos personas Están viendo el programa En este momento Un hombre Una mujer Respuesta Jugó con el 19 San Buenaventura De Buenaventura Muy bien Correcto A ver cirujano Un número La edad de De la voz 59 La edad de la voz Para Lina Marcela Vélez Lina Marcela Vélez Él estaba chiquitico En el barrio El Poblado Cinco personas En el programa Dos hombres Tres mujeres Y la respuesta Número 19 Buenaventura Correcto A ver Juan El 102 El número 102 Para otra Dama María Eugenia Muñoz Vive En El municipio De Itagüí Seis personas En el programa Tres hombres Tres mujeres Número 19 La respuesta es correcta Buenaventura Bien 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 Ahí están los ganadores A ver Estamos de tiempo Le damos un cambio A la voz ¿Cómo terminó el partido Don Elkin La voz Dale La voz Lo escucho Bueno Señor Muchas gracias Don Rafa Colinares Don Yaqui Posada Claro que sí La voz Cero por cero El marcador Acá en la ciudad De Medellín Voy a saludar Aquí los hinchas De corazón En la información Del gran equipo De Rafa Gol Señor Cuéntele a la gente ¿Qué vio usted? ¿Qué le puede decir a la gente? Un lamentable Unión Magdalena Yo creo que le quita Profesionalismo Al fútbol colombiano Claro Le quita competitividad Sí señor Injusto el resultado Es injusto Sí, sí Cuando un equipo Se encierra de esa manera Es muy difícil Poder marcar Sigo saludando A los hinchas De corazón En la información Del gran equipo De Rafa Gol Amigo ¿Qué le puede contar A la gente? ¿Qué vio usted hoy? Que me pochan Bueno Déjelo a ver Porque le perdió la imagen Muy defensivo Andó pata Muy malo Pero bueno Ahora mejor partidos Sí señor Amigo ¿Qué vio? ¿Qué le cuenta a la gente A esta hora? Va a jugar a rompes A ver La voz Se le fue la imagen A la voz Con los hinchas De corazón A esta hora No por empatar Se juega pésimo Perdóneme Pero yo vi el partido Y Medellín hizo todo Para ganar Puso todo Puso todo Para ganar Pero El arquero Y la defensa Ah no Se me acaba el tiempo Tengo fotos De personas que han ganado A ver Quienes han ganado Hemos entregado muchos premios Ganadores de relojes Di Mario Vea Este señor ganó Reloj Di Mario La precisión suiza En el programa anterior Esta dama ganó Otro reloj De atlético nacional De relojes Di Mario La precisión suiza Billeteras del Medellín Billeteras del atlético nacional Los balones Los que vamos debiendo Tengo varias fotos De balones La otra semana Las vamos a mostrar Usted tiene vitrinazo Para el cierre Luciano Si señor Para el padre Wilmar Galeano Y para Donny Miranda Tengo vitrinazo Para dos personas Que llegaron de Cartagena Exclusivamente A pedir un vitrinazo Hinchas del Medellín Amanda Gudelo Y su señor padre Javier Que nos ven Siempre en Cartagena A los rojos De Loreto Marquetalia Los mejores palos De queso Dentro del estadio Atanasio Girardot los vende Doña Evelia La Troza Así me dijo Guillarepas También a esta hora En sintonía La gente que va A Guillarepas Y Vanessa Alexandra Incapié Cumpleaños mañana Y la estoy saludando Con anticipación Despido el programa Con vitrinazos Augusto Un saludo en Río Negro A nuestro alcalde Rodrigo Hernández También a Jorge Palacio Fran Cardona Federico Pegui Médico ortopedista Un abrazo Y Andrés Hernández Más vitrinas Sigue el luto En Buenaventura Ha fallecido Agustina Martínez La señora madre De nuestro gran amigo Abogado William Martínez Que murió esta mañana Allá en la ciudad De Buenaventura Que Dios le dé Su eterno descanso Bueno La voz tendrá vitrinas O no No está furioso Porque para Medellín Se le cayó La señal Mundialista Usted A quien va a saludar A ver En Barranquilla Barranquilla Que maravilla Usted está Un ingeniero Eber Castro Pero no es el coloso A don Eber Castro No es el coloso Homónimo No es el humorista uruguayo Eber Castro Ingeniero en tecnología Un abrazo Para toda la Colombia Este programa Se ve mucho En todo el país Realmente Tiene una gran sintonía Su odontólogo Me sorprendió Allá en Barranquilla José Luis Mercado José José Mercado ¿Y sabe quién lo está viendo Sergio en Barranquilla? Ricardo Perea Ricardo Perea Un abrazo para él Para Ricardo Perea En la ciudad de Barranquilla Un abrazo Y los Perea Todos los Perea Sí Y toda la familia Perea Bueno Entonces Elkin tenía una foto Por ahí pendiente Están curiosos Porque empató Medellín Con Magdalena Cuando Nacional Empató con otra Miserableza Que se llama Alianza Petrolera Alianza Petrolera Igualito el partido Nacional hizo todo Para ganar Hoy Medellín Hicieron Hicieron fiesta Por el empate De Petrolera Hicieron fiesta ¿Quiénes? Hoy están bravísimos Usted Hice Escuadrón Rojo Bueno Hicieron fiesta Y batieron pañuelos blancos De la dicha Bueno Ahora sí Se me acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir confiado A continuación No se pierdan El ventanal De los recuerdos Con Leonardo Correa Ferrucho Y mañana los esperamos A las 12 del día En nuestro programa Porque mañana calificamos La actuación De la gente nacional Del Medellín Uno a uno Dios les bendiga Permiso Un beso para Ariana La hermosa Te acompaña En la semana Con pasión Y con coraje Y con coraje Y con coraje ¡Suscríbete!